bienvenidos todos y todas al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un breve resumen de lo que ha ocurrido en portugal con olimpia amatera así que vamos allá y si estáis interesados en las asesorías de entrenamiento planes nutricionales preparaciones para competición y pausing sólo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de este correo electrónico el nota mix arroba gmail puntocom también os tengo que decir que este espacio y este vídeo está patrocinado por la marca sumo donde tiene precios de putísima madre y encima tenéis el 10% de descuento con el código el nota muy buenas mis notas hoy tenemos un breve resumen de lo que ha sucedido en el mister olimpia amateur en portugal nuestros competidores como no mencionarlos en la categoría classic que ha sido una categoría donde siempre tenemos a buenos representantes en este caso sensei cubas luis garcía que no ha podido entrar en el top 10 pero que bueno que siempre va a contar con nuestro apoyo desde luego ánimo luis también tenemos a david martínez que ha conseguido un cuarto puesto un cuarto puesto que yo lo he visto con un físico bastante bueno muy trellado muy buena condición aparte característico sus brazos pero me ha gustado mucho el físico que ha presentado y es que también tenemos a otro a gran p grizzly ahí que ha ganado la categoría classic y se ha presentado también inmaculado o sea una condición impoluta y que personalmente me ha gustado mucho luego vamos a la categoría de 212 donde estaban jorge zamorano y miguel angustia y este jorge zamorano bueno pues no ha ido al 100% como otras ocasiones y luego miguel angustia pues con una condición brutal me ha encantado como siempre y creo que se está haciendo a esta categoría así que mi enhorabuena le damos una mención también a las bikini en bikini ha quedado sexta creo sofía maudos que ha estado por ahí y también pues bueno sólo le queda tiempo ya está tiempo pulir ciertos detalles y seguir dónde está porque es un desde luego una representante bikini acojonante en esa categoría pasamos a mencionar lo que ha pasado en la categoría reina en la open mucha sorpresa mucha sorpresa sobre todo y me ha gustado esta vez me ha gustado bastante porque las comparaciones sí que han sido mejor y más intuitivas incluso más lógicas que las que habían hecho en alicante anteriormente y sí que no es que fuera el resultado más predecible pero si digamos comparaciones más lógicas no que van tanto al despiste y que si se puede ver ciertas luchas no aquí me ha sorprendido sobre todo ya por fin por fin por fin han dicho cuidado con los aceites en el caso de black black es alguien que bueno que tiene ciertos toques vamos a decir en ciertas zonas sobre todo en hombros y en dorsales y que ya queda ya canta y queda bastante feo aparte que tiene una desproporción importante lo que pasa que el instagram pues hace hace muchos milagros y cuando colgamos colgamos o vemos fotos en instagram cambia muchísimo a como lo vemos en competición este este campeonato pues también estaba hecho para para andreas presti ya que los otros competidores ya los habíamos visto anteriormente y bueno la verdad que se ha presentado pues como se presentó la otra vez genial un buen condicionamiento a mí lo único que no me gusta de andreas presti bueno pues que tiene una descompensación en el tema de las piernas pero me ha gustado mucho en líneas generales luego un segundo román fritz me ha gustado también bastante lo que pasa que sabemos que hay unas poses con las de espalda que ya no 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 tiene esa separación no tiene esa densidad no no está mejor que otros pero que ha quedado segundo porque también tiene un físico unas formas muy bonitas muy agraciadas y aquí la sorpresa eric román y es que emir perdón emir román y que el puntazo que llevaba era conjonante y encima ha luchado ha luchado quizás se podía haber llegó llevado el segundo puesto si tranquilamente yo estaba ahí ahí lo que pasa que el streaming que estaba viendo no era de muy buena calidad y román tiene mejores formas pero emir iba con una condición brutal y encima cuando ha comparado ha luchado ha luchado como un jabato me ha gustado muchísimo por eso podría haber quedado segundo perfectamente desde luego desde luego el que si ha subido un escalón por encima y yo yo sigo manteniendo cierta esperanza ya que tiene una cierta semejanza con otro español con pablo y opis estoy hablando de cristian walski walski me gusta mucho su físico y creo que puede evolucionar y puede evolucionar para muy bien tiene una parte posterior bastante buena y que puede dar muchos sustos peter clanser peter clanser bueno pues no ha soltado tanta agua como en otras ocasiones sabemos que es un tío muy grande que es un tío que da caña pero que todavía no coja su físico todavía no está ahí al cien por cien después de peter clanser tenemos a plat que a mí me ha gustado la posición que la pues que le han puesto porque todo el mundo decía que primero segundo blad y andreas presti y cuando yo lo he visto si estaba muy fuerte estaba muy grande tenía bueno pues una masa bastante considerable pero zonas que son insalvables y ese es el camino el camino un poquito peligroso de ciertas cosas luego teníamos a las lo y por último a lionel bellek que ya 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 no tiene creo que no tienen opción de cómo se presenta o si se quiere presentar pues en una condición que no no es bastante buena incluso el año pasado se presentó en mala condición y este año pues también y no es para nada competente me da un poquito de pena porque es un físico que podía dar mucho de sí pero bueno es es lo que hay y digamos que esto ha sido pues el resumen de todo lo que lo que hemos visto ahora vamos a ver algunas comparaciones si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido aquí tenemos las comparaciones de la categoría classic entre grampi grizzly como no aunque ha quedado ganador stefan que es este de aquí del medio y por último miguel malimo stefan tiene una estética maravillosa lo que pasa que aquí lo veo muchísimo más pequeño que en el instagram que ha colgado el perfil tiene un perfil bastante bueno pero veo que el tamaño se lo ha comido me gusta mucho el cuádriceps y la pierna de lado no me gusta su posición aquí me parece que grampi grizzly está dándole bastante más caña y el glúteo la condición de gran pie es acojonante muy buena condición le supera bastante en condición malimo muy bien porque viene muy rajado un cuerpo muy bonito el por si no es un poquito desastroso la verdad pero vamos aquí manda gran pie grizzly pero pero de cabeza la espalda es intratable stefan tiene una estética bendecida también no me gustan nada el por sin que tiene aquí parece que no nos saca provecho y encima lo veo todavía borrado no lo veo al cien por cien veo que tiene unas formas muy bonitas y que es un físico por pulir pero dando guerra incluso fijaros malimo que bien está aquí malimo ya me flipa y grampi grizzly pues aprovechando en cada pose rascando todo lo que puede y lo vemos en una condición superior a la de stefan lo siento porque se vean aquí las letras y todas esas cosas pero es la el único vídeo y la única cosa que tengo yo para comparar así que espero que esto no os importe ahora vemos a grampi en el medio y a mí me gusta personalmente me gusta no es la mejor pose la de doble bíceps pero aquí podemos ver el relieve que tiene y bastante bueno de perfil el mejor hombro con diferencia si aprovecha mejor la pose que stefan stefan es recordamos que es este de aquí de la izquierda y en la espalda es que no hay nada que hacer un glúteo rajado con esta espalda señores o sea la diferencia es muy grande por cortes por separación por condición es intratable sencillamente intratable muy bien aquí grande muy 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 bien y stefan tiene una estética pero un físico por trabajar por trabajar y mucho ya que cuando ha sido su condición cuando ha tenido que ponerse aquí a punto ha perdido muchísimo tamaño y no es lo mismo verlo aquí en un escenario que verlo en instagram que en instagram se crean muchas expectativas pero luego pasa lo que pasa y a mí me parece que bueno merecida victoria malimo me ha gustado muchísimo de hecho me recuerda a un culturista natural que se llama babacar niang tiene una estructura muy muy parecida y la verdad que me gusta bastante me gusta bastante así que esto por una parte pasamos a la coreo de david martínez un físico que me gusta mucho bastante agradable muy clásico también ha venido una condición bastante buena creo que es alguien que nos va a dar bastantes alegrías si que tengo que comentar con el tema del post in que le den unas cuantas vueltas ya que creo que puede aprovechar bastante más su físico tenemos la zona posterior que aparentemente parece su talón de aquiles pero que también le puedo decir que si da esa vuelta al post in lo puede mejorar bastante es un físico bastante agradable muy clásico y sobre todo que se presenta con buena condición así que yo estoy segurísimo segurísimo que en un futuro y solucionando unos cuantas unas cuantas cosillas creo que nos va a dar pues eso muchísimas alegrías así que ahí tenemos david martínez pasamos a una curiosidad que es con blad blad a mí personalmente no me gusta nada su físico creo que es algo que me cuesta ver por cantidad de cosas que os voy a comentar ahora y nos vamos a dar cuenta de varias hay en algunas poses que se disimula bien pero en otras que es horrible por ejemplo aquí vemos como este dorsal tiene ese aspecto gomoso que no se aprecia nada bien y aparte una cintura muy grande es un físico que en instagram dice mucho pero luego en competición dice otra cosa completamente diferente si vemos el transcurrir de lo que es su rutina también esos hombros también bastante artificiales pues no es que le hagan un favor y ese dorsal cortado donde vemos esta simetría pero es con una pose bastante fea un dorsal completamente asimétrico a otro los hombros también completamente borrados y asimétricos esto sin ningún tipo de corte las piernas pues también muy asimétricas predominante de la derecha entonces no veo por ningún lado que pueda quedar en el top de hecho no 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 es que no queda en el top porque es que es un físico muy arreglado como digo yo y eso que tiene pues ciertas virtudes no tiene una anchura clavicular acojonante pero personalmente no me gusta este tipo de físicos donde no puedo distinguir bien las cabezas o los haces del deltoides y bueno puede tener un perfil acojonante pero hay otras poses que son pues eso que demasiado artificial demasiado gomoso vamos a decir y que el hecho de utilizar ciertos aceites pues no le favorece en absoluto lo que es el físico pero bueno pasamos a otro como nota curiosa aquí tenemos alessandro orri y es que me parece todavía muy fuerte aquí en un campeonato de culturismo que veamos una pose con estos piercings power y también bueno tiene dilataciones para mí en lo de las orejas es indiferente pero ver me piercings en los pezones es un poco pero no sé no 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 pega mucho con lo que es el culturismo en sí sí que os diría que era una nota a mí con un cariz un poquito negativo pero bueno son cositas también de la npc pasamos a la coreo de andreas presti que nos viene con un tamaño brutal también con muy buena condición y más separación en las piernas de lo habitual una anchura clavicular acojonante con un muy buen dorsal en la parte anterior y bueno el glúteo rajado condición impoluta pues completamente candidato a la victoria y un perfil muy bueno de los mejores perfiles que hay un hombro bastante predominante y a mí personalmente me gusta mucho su espalda la parte posterior estuando las piernas es de las mejores que hay no es una espalda enorme grandísima son con encima la parte baja bien definida cosa que me gusta mucho así que difícil difícil que alguien le tosa en este campeonato andreas presti está esta espalda bueno nos dice ya mucho aunque aquí en expansión dorsal no veo que todavía la clave no clava todavía bien la pose en las otras y sobre todo en estas de doble bíceps y variantes le queda bastante mejor y bueno aquí tenemos el top 5 de la categoría open si tengo aquí puesta la imagen mía es sencillamente porque son las únicas imágenes que he podido recopilar de un string por ahí un poquito extraño también salen letras estas así que no puedo hacer nada con eso amigos es lo que hay y es lo que tengo para comentar ya que no nos facilitan en absoluto ni los nombres ni nada o sea es horrible tenemos aquí a peter clancir seguido de roman frind de andreas presti en este lugar tenemos a emir romanic y por último a cristian walski me gusta me gusta esta línea es una línea bastante competitiva vemos que presti destaca por encima de todos y la condición en este caso de emir me parece acojonante la forma de romanes digamos de la más estética que hay la más compensada pero la condición aquí la está marcando sobre todo emir me gusta muchísimo la condición que trae emir y eso que bueno andreas presti está también en un nivel acojonante pero creo que incluso está un pelín por encima de andreas presti emir que es lo que pasa que la estética las formas no son las mismas y aquí viene el gran problema de roman tiene una forma muy bonita pero luego en esta pose de doble bíceps queda una línea media un trapecio en medio bastante borrado sin relieve sin esa densidad pero la pierna la parte posterior es la mejor de todo de lo que es el top 5 de esta categoría open entonces veo que es una categoría reñida por ciertos aspectos emir por ejemplo me gusta bastante aquí pitar no echa tanta agua como en ocasiones pero yo le veo incluso más pequeño por la parte de atrás que el resto de sus contrincantes no ha podido ver bien a walski pero walski joder tiene también es más le veo mejor que aquí en el campeonato de españa me gusta me gusta bastante en la lucha que hay entre este top 5 ya que tenemos entre los dos que van a ser primero perdón segundo y tercero entre emir y roman porque el ganador está claro el ganador va a ser andreas presti saca diferencia al resto pues con con cierta autoridad y se nota pero en la condición y cómo está luchando emir hubiera gustado honestamente si me hubiera gustado que quedará segundo por la actitud por el punto por todo aunque roman pues podemos ver como si está echando agua lo que pasa que la estética que tiene es maravillosa y un tamaño bastante bueno entonces es lógico también que quede segundo pero depende mucho de lo que son los jueces para valorar estas cosas vamos con la lucha para mí más más reñida y más interesante de todo el campeonato roman contra emir y emir lo tenemos aquí a la izquierda roman a la derecha y me parece que es que viene hasta arriba o sea viene motivado vienen con ganas de posar en cambio roman lo vemos más estático no tan seguro de sí mismo y tampoco en tan buena condición como la que viene emir de hecho emir fijaros el basto externo como le está rajando haciendo un perfil mejor que el de roman me está gustando muchísimo aquí viene ya un poquito pues bueno las los aspectos debatibles de lo que es la comparación tenemos tanto a roman con esa mayor amplitud la parte posterior de los isquios es soberbia el glúteo por ejemplo de él también muy bueno pero la amplitud está ganando aquí y él por ejemplo emir no no coloca bien la escápula izquierda la derecha un poquito mejor pero pero no es su pose desde luego y eso en una categoría open es para mí imperdonable no obstante bueno pues lo vemos como está presentando batalla y nada más y nada menos a román pero román está muy plano en la parte de atrás es digamos su punto débil y él incluso lo ves con una actitud que no no está todavía seguro de sí mismo las poses aquí de los dos más que os voy a contar no me gustan ninguna de las dos poses y menos que terminen así pero ya está en abdominales y piernas a ver si me saca al aire mir las piernas muy bien está la forma de román superior y bueno ya le está diciendo de tío no tengo un pies se hay pique hay pique pero hay pique sano román tiene una forma bastante bonita tiene más tamaño pero aquí emir joder tío la plantado cara a un bestia como es román y me gusta mucho me gusta mucho esta batalla al final cabo román ha quedado segundo y tercero ha quedado de mira así que bueno si una batalla reseñable y eso ha sido todo mis queridos notas no he podido tener mejor material esto es lo que hay y me he tenido que apañar en nos es muy complicado conseguir nombres nacionalidades para poder mencionar a todos nuestros atletas así que si no os he mencionado y aparecéis en el vídeo es precisamente porque no nos facilitan tampoco nada a la hora de ver los nombres y nacionalidades en los campeonatos cosa que si me hubiera gustado pues mencionar al menos a nuestros atletas y bueno lo dicho espero que os haya gustado y os haya molado este vídeo y ya sabes como mínimo dale un me gusta no suscríbete y dale a esa campanita tío que eso me ayuda un huevo y joder puedo seguir haciendo vídeos así que venga no te cortes que es gratis no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y y y y y y Gracias por ver el video